¡Hola gatitos! Soy Kitty Santes y estamos aquí en un speed time nuevamente. Esta vez estoy haciendo a Yu. Yu es un personaje que tengo desde hace mucho mucho tiempo solamente que para los que me siguen desde los inicios de este canal lo debieron reconocer como más. En ese entonces él era un erizo, una calca de Sonic solamente que en blanco y con fugas negras y necesitas los videos. Ya sé que no tenía mucha imaginación pero no sé si bien, ya yo. Con un poco de los años decidí volver a hacer su diseño, revisándolo y por ende cambiarle el nombre. Ahora tiene una historia completamente diferente y bueno aquí no lo conocen demasiado ya que no lo ha explotado demasiado aquí, simplemente ha aparecido como en tres videitos donde son dos animatic, un animatic y un meme animation y que curiosamente lo hago ver como un loco despidiado, un psicópata, pero no, no es así, él es puro amor y paz. Muy lindo, solamente que me pegó la locura y quise hacerlo de esa manera, como un universo eterno por así decirlo, pero él es muy tranquilo, él es bueno, es un buen muchachito, no es malo, no es psicopata. Tranquilos, tranquilos, por favor. Y en un, existe un titular que decidí hacer unos muchachitos. Bueno, Yu, esa es mi historia, eh, eh, guapa, pues si no sabía de Yu guapa, pues ahí, pueden entrar y checar y algo, jajaja. Aparece en las historias que estoy haciendo, Yu es un Yuki Kitsune, es una de las cuatro bestias sagradas. Voy a hacer algunos tips y videitos, hablándoles sobre mis personajes de este libro, para que los vayan conociendo y a lo mejor les animan a pasar a leerlo o simplemente a disfrutar de sus diseños. Yu es un Yuki Kitsune, es muy, muy tranquilito. Él, como siempre, con casi todos los personajes como soy, no tiene padre, su papá lo abandonó, eh, desde una temprana, una edad muy temprana lo abandonó, y su mamá internó y falleció poco después. Así que, bueno, no tiene, no tiene familia, nunca, nunca conoció a, a más familia. Sin embargo, él vivía cerca de una aldea, donde lo acogió a una señora, y, pues, la doña sabía de, de las bestias sagradas, y le dijo, dijo, tú eres un Yuki Kitsune, te, te voy a preciar toda la vida, te vamos a lavar en este pueblito, y bueno, ahí está, lo alaban. Sin embargo, cuando Yu ya tiene 16 años, dice, pues, me va todo, me va para fuera, jajaja. Se va de su pueblito. Y les agradece. A la señora le dice, abuela, y le tiene mucho cariño, mucho amor. Ahí también tiene una amiga de la infancia que se llama Yuki. Curioso, ¿no? Ella también es de cabello blanco. Curiosamente, todos los de su pueblo tienen el cabello blanco, porque son de la descendencia del primer Yuki Kitsune, porque son, son varios, eh, bestias sagradas, eh, son descendientes, eh, no sé cómo explicarlo. Cuando uno muere, vuelve a nacer otro. No sé si alguna vez alguien ha visto a Katsuki no Yona, pues, más o menos así la historia. El caso es que mi bellísimo Yu emprende un viaje para conocer ahí el mundito y para encontrar a sus demás hermanitos. Y es que puede ver con ellos su principal viaje, eh, su principal motivo es hacer un viaje. Sin embargo, se encuentra con Kitsi un día en el que él va caminando por el desierto fácilmente. Y, pues, se encuentra con Kitsi una herida y le da la ayuda, le da un poquito de apoyo y le dice, mi hija, ¿tás bien? Y, por alguna razón, decidió seguirla. Decidió ya no interesarse más en su viajecito y decidió seguirla. Así que, bueno, esa prácticamente es un resumen de Yu. Sin embargo, ahora en el libro están buscando al Fénix de Fuego, ya que tienen que derrotar a un villano así todo poderoso que se quiera apoderar de la tierra, pero todavía no despierta. Sí, está bien extraña la historia, pero bien chida. Así que, bueno, en este caso mi pequeño Yu, Kitty y otros dos chicos están buscando al Fénix de Fuego para poder ver con él y acabar con el villanito. Este es mi nene, ya se los presenté y próximamente vengo con más personajes de mi libro para que puedan conocerlos un poquito más y, no sé, disfrutar un poquito de este diseño. Eso fue todo chicos, muchas gracias por ver. Chao. 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 Gracias por ver el video.